Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Cruz Azul, donde y cuando ver el partido de la jornada 6, una máquina urgida de puntos visita a los Diablos en la jornada dominical de la Liga MX. Para cerrar la jornada 6 del clausura 2023, Toluca recibirá en casa al Cruz Azul, un duelo en donde las dos instituciones buscan sumar de A3, sobre todo la máquina, quien ha empezado con un empate y tres derrotas el torneo, ubicándose en la posición 17 general. Por la parte de los Diablos Rojos, su inicio también ha sido complicado, pues suman tres empates, una victoria apenas y una derrota, lo que los posiciona en la décima posición de la tabla. Sin embargo, en casa buscarán conseguir su segunda victoria del clausura. El estratega mexicano, Raúl El Potro Gutiérrez, se estará jugando su permanencia en el plantel, pues luego de este trágico inicio de perder un nuevo duelo, la directiva celeste estaría tomando la decisión de terminar su relación con él. Cabe mencionar que, en la apertura 2022, es decir, en la campaña pasada, el juego terminó 2 a 3 a favor del Toluca, quien participó como visitante en esa ocasión. ¿Dónde y a qué hora ver el juego? Fecha, domingo 12 de febrero. Horario, 12 tiempo del centro de México. Transmisión, canal de las estrellas y 2DN. La situación que vive Cruz Azul con la falta de resultados, no es una ventaja para los Diablos Rojos del Toluca, así lo visualizó Marcel Ruiz, que además resaltó que cuando un equipo vive una etapa adversa se vuelve doblemente peligroso. De acuerdo al rival, se espera que se registre otro lleno total en las gradas del estadio Nemesio 10, ya que además se realizará una celebración especial por el 106 aniversario de vida del Deportivo Toluca. Los Diablos toman sus precauciones, sumado a que también tienen urgencia de sumar un triunfo en casa, tras sufrir su segunda derrota del campeonato en la visita a los rayados de Monterrey. No creo que sea una ventaja, estuve en esa situación en Tijuana hace unos años donde llegabas a jugarte todo en un partido. Muchas veces tienes estas malas rachas, como ahora están ellos, y no sé si debe a un mal funcionamiento o a detalles que te van mermando que te llevan a una racha negativa, pero puedes llegar a ser más peligrosos. El hecho que, si están en esta situación, de destituir al técnico si es así se pueden jugar la vida, los hace más peligrosos porque no tienen nada que perder, analizó el jugador de los Diablos. La realidad es que el conjunto que dirige Ignacio Ambris tiene sus propias preocupaciones, como la falta de contundencia que ha mermado la obtención de resultados.